Jajajaja Cui, 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 enlatado ¡Wapa! ¡A bailar con Sol Bandit! ¡Sí, sí, sí! ¡Así! ¡Oh, qué chistos! Dicen que ya en pasto van a vender cuyo enlatado ¡Oh, qué chistoso! Que ni piares y en tú que les van a vender cuyo enlatado Para mí lo rico es comerme un cuicito asado Lo más sabrosito es con el cuerito bien tostado Y es más sabrosito, tú y si estás acompañado de tu querer Así es más rico, tú y cuando me lo como con mi mujer Y es más sabrosito, tú y si estás acompañado de tu querer Así es más rico, tú y cuando me lo como con mi mujer Ya le voy pica doña Rosita No, 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 no. ¡Gracias!